Atención, a continuación veamos una picante entrevista de Jaime Chincha que le hace a Paco Castillo, ex abogado de Alberto Fujimori, y al abogado de IDL Reporteros, conocido defensor de tucos, Carlos Rivera, donde debatieron la decisión del juez Vicente Fernández del juzgado de ICA, que le negó el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Además, debatieron sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, escuchemos. Yo lo primero que tengo que exponer es mi preocupación por la anarquía jurídica que se está viviendo en el país. Ahora ya, los Domingos Pérez ya aparecieron en el Poder Judicial. Creo que este juez prevaricador, al cual usted está en salsa, es un juez que debe ser sancionado. Yo le pido, usted me acaba de saludar, yo le tengo mucho aprecio, y le pido lo mismo que le dije a Elio Riera, gusto, cariño, no vienen al caso. Bueno, está bien, retiro lo de... Continúa la sesión. Continúa. Vamos del Congreso. Aquí de lo que se trata es de un juez prevaricador, de un juez que se ha saltado todo el procedimiento procesal, ha esquivado un deber que es el de la tutela jurisdiccional y el de acatar el fallo del superior. Señor, mañana más tarde, temo yo, como jurista, que cualquier juez que tenga un fallo del superior jerárquico, simple y llanamente decida declararse incompetente y no cumplir el fallo. La seguridad jurídica en el país está en crisis. Eso es lo que me preocupa. La Corte ha dicho, en este caso en particular, que se abstenga el Estado peruano de ejecutar el indulto. Así es. Entonces, pero sí admite la figura del indulto humanitario, ¿no? La Corte. La Corte hace de un nuevo procedimiento. Exacto. Pero al mismo tiempo, ¿me parece o se está contradiciendo un poco la Corte? ¿O el dato es incompleto? Porque la Corte no podría decir, sí, absténganse, sin embargo, recuerden que nosotros, Corte, indulto humanitario lo concedemos si es que está grave. Y el pedido de indulto decía que estaba grave. A ver, esa parte. Entonces, el procedimiento, esa disposición de abstenerse es en relación al mandato que emitió la Corte el año 2018 y le dijo al Estado peruano, ustedes tienen que cumplir este estándar de procedimiento para el otorgamiento de un indulto humanitario. La Corte del 2002 verifica que no se ha ejecutado absolutamente nada. No se pagó un sol de reparación civil, no se ayudó al esclarecimiento real de los hechos, no se ha hecho una verificación médica del Estado de Salud del condenado, ¿no es cierto? Y tampoco se ha realizado un nuevo procedimiento. La Corte advierte que no se ha hecho nada y más bien se quiere sacar a Fujimori por la ventana. Y por eso le dice, tienen que abstenerse porque ustedes no han cumplido mi estándar del año 2018. A ver, doctor. Mira, realmente, esto es un argumento. Nuevamente, nuevamente. Primero, lo que hay que llamar la atención y hay que ponerlo claro sobre esta mesa, es siempre el tema de inducción que hace siempre Carlos Rivera y todos aquellos que están del lado de que Fujimori no salga libre. De las víctimas. Que eventualmente muere, muera en prisión, porque 25 años, bueno, va a tener 99 o 100 años y se va a morir, ¿no? De pronto no se va a morir de un infarto, pero se va a morir. Doctor Paco, disculpe que lo interrumpa, pero cabe el indulto humanitario, le estoy diciendo. Claro que cabe. O sea, no es que se trate de que muera en la cárcel. Claro, pero... Pero tiene que probar su estado de salud grave. Sí, pero se probó, pues. Se probó con una junta médica y por eso... Fue un hecho irregular, ¿no? Bueno, ese tema irregular o administrativo no es materia, creo, de este debate. Creo que acá lo que quiero poner... Pero fue resuelto judicialmente. Pero quiero yo poner en tapete algo de lo cual debemos partir. Carlos sabe por qué. Yo he sido el único que le ha ganado un caso contundente a Carlos Rivera con el habeas corpus con respecto a lesa humanidad. El Tribunal Constitucional, ¿te acuerdas esto, Carlitos? Hay que ser en realidad honesto y generoso reconociendo los triunfos. El Tribunal Constitucional ha sido el único que le ha ganado casos a Alberto Fujimori, el único abogado en el Perú, por si acaso. Y uno de los casos que yo gané mientras tuve la defensa de Alberto Fujimori fue que el Tribunal Constitucional expresamente falló y delimitó y aclaró al Perú entero, solo que los defensores del lado contrario lo ocultan, que Alberto Fujimori no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. No cometió delitos de lesa humanidad, por Dios. ¿Por qué siguen diciendo que Alberto Fujimori fue condenado por lesa humanidad? Ese es el equívoco. Hay que inducir diciendo lesa humanidad porque ahí no procede el indulto, no procede esto, no procede el otro. Pero Alberto Fujimori ha sido condenado por homicidio calificado, no lo digo yo, lo defendí yo y lo dijo el Tribunal Constitucional. En consecuencia, ese indulto humanitario está bien dado. Es muy interesante lo que usted acaba de decir, doctor Paco, porque es verdad, la legislación peruana, hasta lo que yo tengo entendido, ustedes son los que saben, no incluye delitos de lesa humanidad, ¿cierto? Pero la Corte sí, algo así, a ver por favor, para que quede claro. A ver, la sentencia de Fujimori del 7 de abril del año 2009, tiene un capítulo en la que explica por qué Barrios Altos y La Cantuta es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen contra los derechos humanos, dice, no dice lesa humanidad. Delitos contra la humanidad, dos puntos, Barrios Altos y La Cantuta. No, pero la interpretación. Parágrafo 710, delitos contra la humanidad, dos puntos, Barrios Altos y La Cantuta. Eso es un deshumanidad, ¿no? Exactamente. Y tiene un amplio desarrollo. El Tribunal Constitucional ya dijo que no es lesa humanidad, pues. El Tribunal Constitucional lo que dijo es que esa frase era supuestamente declarativa. Eso. ¿No es cierto? Supuestamente declarativa, pero la sentencia misma. La sentencia no se limita a hacer una explicación jurídica. Es declarativa. ¿No es cierto? Porque eso fue materia de un intenso debate en el juicio, junto con César Nakazaki. Y esa es la razón por la cual no solamente hay una declaración. Parte resolutiva, fallo, está condenando a Fujimori por asesinato. Lo que importa en este caso es la parte resolutiva. Asesinato. Los mencionados delitos. Delito común. Barrios Altos y La Cantuta. Los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Constituyen crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional penal. Según el derecho internacional. ¿Entra la corte o no? Pregunto. Entonces, ¿entra la corte o no, doctor? Entonces, ¿entra la corte cuando habla de delitos de violación a los derechos humanos? O lesa humanidad. Es que lesa humanidad no puede caber en este caso porque el delito de lesa humanidad, ya lo hemos explicado los juristas, los penalistas, los que nos dedicamos al derecho penal, que hemos hecho un hábito de vida de nuestro trabajo. La lesa humanidad no puede haber existido en el Perú porque lesa humanidad es atacar poblaciones vulnerables por defectos, por antipatías, por segregación. Para ilustrar al público. Este tema no es así. Para ilustrar al público. Según la legislación internacional, el apunte que yo tengo aquí entre mis datos es que son crímenes cometidos como parte de un ataque general o sistemático, contra civiles en tiempos de paso de guerra, estábamos en guerra, que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación. Eso es lesa humanidad. ¿Los crímenes del destacamento de Colina fueron accidentes de tránsito o fueron crímenes planificados? Pero no fueron lesa humanidad. Fueron crímenes contra los derechos humanos, pero no lesa humanidad. No hay la tipicidad objetiva. Tienes que leer la sentencia. Si la he encuadernado y todos los días en realidad la reviso y la critico. Pero no la he leído. Por eso vengo acá. No la he leído. Por eso vengo acá con este párrafo 710 al punto 717, que no solamente es declarativo, sino que termina en la parte de decisión, falla y califica homicidio calificado como lesa humanidad. Por eso es que... ¿Dónde dice? Lee la resolución. Lee la resolución. Parte resolutiva, falla, condenando a Alberto Fujimori por homicidio. Los mencionados delitos son crímenes de lesa humanidad. Como efecto declarativo. Cuando uno hace un trabajo, es que cuando se hace un trabajo, se empieza con un planteamiento. Ese es el tema declarativo. Se hace el planteamiento. ¿Es la parte que no ha leído? Esa parte genera consecuencias jurídicas inmediatas. Mira, este tema es un tema, cuando se habla de lesa humanidad dentro del fallo, eso no lo digo yo, lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional. Estamos en realidad repitiendo situaciones ya... Pero el TC ha dicho que le retire esa condición. No. El TC ha dicho, perdón. El TC ha retirado esa condición de la sentencia. No, no, pero ya dijo... No es cierto, no. La Corte Interamericana, el 2012, el 2018 y el 2022... Dice que... ¿Cómo, cómo? ¿El TC qué? Dice que los delitos por los cuales fue condenado Alberto Fujimori fueron delitos comunes y no delitos de lesa humanidad. Entonces, la sentencia no... Solo sabe Carlos Rivera, lo sabe, pues sí. No, no, no. Si hemos peleado con Carlos Rivera y yo le he ganado. Lo que dice el TC, y que esa sentencia que él menciona... Sí, sí, lo dijo. ...es que supuestamente esa frase sería una frase declarativa. Pero nunca, nunca el TC dispone de retirar esa condición. El TC reconoce que hay una calificación de los crímenes como lesa humanidad. El TC simplemente hace esa afirmación de que sería una frase declarativa. O sea, no es típico. Pero nunca se opone, ni niega, ni prohíbe las consecuencias jurídicas que un crimen internacional como el crimen de lesa humanidad tiene. Imprescriptibilidad, no indultos, y eso es ratificado por la Corte Interamericana. Por lo tanto, el círculo de la calificación y de las consecuencias jurídicas que recibe un crimen como crimen internacional están ahí, intactas. ¿No es cierto? Tanto así que ahora seguimos discutiendo como consecuencia de que ese crimen, Barrosato Lagantuta, tiene esa condición. Pero ya las víctimas fueron resarcidas, ya el supuesto autor mediato que yo creo que Alberto Fujimori nunca ha sido autor de esos delitos que se le imputan, pero finalmente ya fue sancionado y ahora lo que se trata es de que el juez cumpla con la libertad debido a que así lo ha dispuesto el supremo contralor de los derechos constitucionales en este país. Ahí queda. Pero no se llegan a entender, digamos, ninguno de los... Así estamos hace, ¿cuántos? 18 años más o menos, ¿no? Ah, 20 años. Gracias, muchas gracias, William Paco Castillo. A usted, a usted, gracias. A Carlos Rivera, a Carlos Rivera, a William Paco Castillo. ¿Cómo acaban de escuchar el tenso enfrentamiento entre los abogados que analizaron el fallo judicial que declaró improcedente la sentencia del Tribunal Constitucional la no liberación del expresidente Alberto Fujimori? Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de este tenso enfrentamiento de ambos abogados? Coméntame, dale like al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!